Están en convivencia con lo que diga la Federación Federal Universitaria. Eso lo da directamente el Ministerio de Educación Superior y la Oficina de Planificación para el Centro Universitario. Aquí quienes están realmente reduciendo el presupuesto de las universidades universitarios son los miembros de las Federaciones Federal Universitarios y son las autoridades universitarios. ¿Y su opinión ante la reducción del presupuesto universitario? La reducción que se ha hecho en el marco de la política anticrisis, la anticrisis económica contemplada por el gobierno nacional son precisamente para desburocratizar, para bajar los gastos que, entre comillas, ellos llaman especiales, que son gastos deviáticos para los consejos universitarios, para los banquetes que hoy se brindan estas autoridades. ¿Ustedes pueden...? Podemos resumir un poco la entrevista. Ya estamos en vivo para Venezolana de Televisión. ¿Lo más importante de esta actividad que ustedes realizan hoy? Sí, nosotros estamos aquí protestando para que la universidad tenga una voz diferente. Hoy los venezolanos y las venezolanas pareciera que tienen una sola visión de lo que hoy sucede en la Universidad Central de Venezuela. Aquí está el movimiento de M28 haciendo protestas junto a través de los trabajadores, con los obreros, con algunos profesores críticos, diciendo que esta universidad tiene que transformarse. Y tiene que transformarse porque, lamentablemente, esto es una universidad que tiene un presupuesto mayoral de países como Nicaragua, de estados como Huarico, Portugueses y Cogedes, y no tiene los servicios acordes con las necesidades del estudiantado. ¿Cuántas actividades van a rincar ustedes? ¿Ustedes van a desechaban de que las autoridades tienen un manejo oscuro del presupuesto? Sí, es totalmente oscuro. Y una de las decisiones que hacemos el día de hoy, que vamos a seguir haciendo, es que haya contraloría, pero oculta, de todo lo que hoy sucede en el marco del presupuesto de esta universidad, la distribución de los recursos. Y es más que también la venezolana y la venezolana sepan que esta universidad tiene una paulatina privatización de los espacios públicos, de los espacios artísticos y deportivos de esta universidad. Llámese la ULA MAÑA, llámese el Estadio Olímpico de Fútbol y el Estadio de Béisbol. Y nosotros no vemos en ningún lado los beneficios reales de esa privatización. Nos oponemos a la privatización de esta universidad y nos oponemos también... ¿Qué van a hacer los estudiantes de mañana? ¿Cómo? Mira, ¿tú sabes cómo se privatiza? No, 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 se privatiza cuando, por ejemplo, los estudiantes de la UCB no podemos hacer uso, no podemos hacer uso exclusivo y real, directo de la sala de conciertos de la ULA MAÑA. Cuando, por ejemplo, las atletas y los atletas no pueden pisar el engramado del Estadio Olímpico porque es utilizado para conciertos. Esa es la prioridad. ¿Qué hay de cierto en las denuncias que se está construyendo un centro comercial con el dinero de la Universidad Central de Venezuela? Mira, en el marco del año 73, el gobierno de Rafael Caldera, en su primer mandato, invadió con tanquetas esta universidad y generó una ley de universidades que es la actual y cercenó, no solamente con represión al estudiantado, sino que boicoteó, agarró espacios de la universidad. Y uno de esos espacios fue no solamente el jardín botánico, sino la zona rental. Esta revolución, precisamente, ha devuelto esos espacios y las autoridades se han prestado para generar un circo, una pantomima allí, un centro comercial que no tiene nada que ver con la necesidad de la universidad. Hoy, más del 20% del estudiantado de esta universidad es proveniente del interior del país y, lamentablemente, no tiene residencia estudiantil. Ustedes pueden ver en las paredes de esta universidad muchas pancartas de un movimiento, un movimiento espontáneo que ha surgido de esta universidad que se llama Movimiento Sin Techo, de estudiantes sin techo, que hoy reclaman que ese centro comercial sea parado y sea utilizado realmente para las necesidades que hoy tiene la universidad. El centro comercial está en la zona rental y lo puede ver por la autopista muy bien. Y nosotros creemos que el gobierno se tiene que tomar, que está en el asunto, que la Fiscalía, que el Tribunal Supremo de Justicia y, fundamentalmente, la comunidad universitaria le tiene que tomar conciencia de que nosotros, así como queremos ver clases, queremos mayores aulas de clases, también necesitamos, por ejemplo, que necesitamos autoauditorio, necesitamos, por ejemplo, residencia para las estudiantes y los estudiantes. No necesitamos una universidad para conspirar y para estar mañana buscando muertos en la calle de Caracas. ¿Cuáles son los intereses que se están manejando con la convocatoria para la marcha que se va a realizar el día de mañana? El día de mañana nosotros vamos a estar acompañando varias actividades integremiales que se van a realizar en la universidad. Mañana va a haber una asamblea de los obreros, del sindicato de los obreros, que se oponen precisamente a este paro, porque es un paro lo que se va a realizar el día de mañana. Ellos van a participar de sus actividades normales, no solamente administrativas, sino laborales en general. Nosotros también vamos a estar atentos en las puertas de la universidad, en los salones de clases, exigiendo que haya actividades académicas. Nosotros sí queremos estudiar, nosotros sí queremos estudiar para que no nos pase lo que le pasa a Ricardo Sánchez, que precisamente es un estudiante que ha aplazado todas las materias y que no está acorde con el regno académico de esta casa de estudios. Entonces nosotros mañana vamos a estar movilizados, atentos, convocamos a los medios de comunicación a que digan la verdad y que fundamentalmente presten atención a lo que sucede. Sí, bueno, mire, es bueno que las cámaras enfoquen. Que aquí, no, 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 nosotros convocamos a los rectores Cecilia García Rocha y convocamos también a Ricardo Sánchez, mira, ahí están los pupitres, para que nos dieran una cátedra de por qué ellos mañana van a parar la universidad y fundamentalmente para que nos explicaran por qué ellos hablan de que la reducción del presupuesto universitario va a afectar a la universidad, cuando realmente aquí quienes reducen el presupuesto universitario para la provincia estudiantil están las autoridades y la federación del sector universitario. ¿Es estudiantil o política esa marca que convoca un sector o esa actividad que convoca un sector de la oposición para el día de mañana? Sí, es que todo es político. Nosotros lo que hoy estamos haciendo aquí es una acción política porque nosotros defendemos un modelo de universidad que lamentablemente no quiere ser acatado por estas autoridades y por el estatus cubo de esta casa de estudios. Nosotros creemos que desde Transformación Universidad ellos apuestan a torpedear los sueños de la esperanza del pueblo venezolano y las grandes mayorías que hoy creen en la necesidad de construir el socialismo. Sin embargo, el día de mañana, los dirigentes de la UCB, algún dirigente de la UCB no solo llama a marchar por lo que está pasando en la Universidad Central de Venezuela, sino también a defender las investigaciones del proceso que se le pudiera abrir a un canal de televisión. No, ellos están defendiendo, como te digo, no solamente una concepción de universidad, sino una concepción de sociedad que tiene que ver con la lógica de la privatización de todas las esferas de la vía social. Y evidentemente ellos comprenden la comunicación como una mercancía. Así como comprenden la educación como una mercancía, ellos comprenden que el derecho a la comunicación, a la información verdad y oportuna es una mercancía, es un derecho que puede ser privatizado. Y nosotros, más allá de esa discusión, los que lo llamamos al debate, los convocamos el día de hoy acá y precisamente no vinieron porque no tienen argumentos para defender algo que es indefendible, que es precisamente que no van a negar el derecho a la educación el día de mañana, establecido no solamente en su artículo 102 de la Constitución, sino en su artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos estudiar, pero para transformar el país. Ustedes han manifestado que es una operación hacker-rey que está movilizando a los obreros, a los trabajadores de los universitarios de la marca de mañana. No, aquí los trabajadores, los obreros, la mayoría del estudiantado, fundamentalmente la comunidad universitaria en general, no se van a plegar a la movilización de mañana. Ustedes por las cámaras lo van a ver muy claramente, eso va a ser una movilización realmente pobre. Esto es una actividad de delegado y delegado de las diferentes facultades que tiene una pegada, tiene una consecuencia real en las situaciones que se están desarrollando en la universidad. Pupitrazo por la transformación universitaria, porque como lo vuelvo a decir, es una necesidad, es una necesidad que esta universidad se ponga de cara al país, que se ponga de cara al país. Se nos ha querido violentar el derecho el día de hoy a realizar esta actividad en la Plaza del Rectorado. Hemos visto algunos estudiantes que han querido venir, no solo a pitar las pupitras, sino a interferir en la realización de esta actividad. Sí, ellos son quienes defienden supuestamente la democracia y nos impiden, o pretenden más que impedir, nos pretenden impedir el derecho a la protesta, a la libertad de expresión. Ahí está la gran contradicción, es decir, ellos defienden a Globovisión de la lógica de la libertad de empresa, la libertad de confiscar la posibilidad de comunicarlo libremente, porque ellos defienden una forma de libertad que es la que le conviene a ellos. Y nosotros hoy estamos aquí tranquilamente, gracias a ustedes, se puede ver quiénes son los violentos, quiénes son los antidemocráticos, evidentemente nosotros defendemos los valores democráticos, por eso convocamos a las autoridades de Ricardo Sánchez para discutir, para discutir libremente qué opinan ellos de la universidad y qué opinan del país. ¿Es cierto que se están flexibilizando las actividades para mañana para apoyar la manifestación convocada por sectores de la oposición? Mira, en el marco del paro del año 2002-2003 y del golpe de Estado del 2002 de abril, los consejos de facultad y los consejos de unidad, pero también en el marco de la coyuntura de la concesión del Radio Caracas, Radio Caracas Televisión, se habló de una categorización, flexibilización de las actividades. Eso es lo que hoy se va a aplicar y que mañana va a permitir que se le exija prácticamente, si no lo hace este voto a los trabajadores, a los obreros, cierren las aulas de clase, para que los profesores no puedan entrar a clase y también los estudiantes puedan ser obligados obligados a ir a la movilización. Nosotros estamos denunciando esto ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República porque, como decía, se está violentando no solamente el derecho a la educación, sino el derecho también al trabajo. El derecho a que los obreros, los trabajadores y los mismos profesores puedan ejercer su posibilidad de impartir sus clases, de abrir los salones, de limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el llamamiento es al pueblo, el llamamiento es al pueblo a la necesidad, a la necesidad de entender que esta universidad está secuestrada por los antidemocráticos, por los que pretenden pervertir a este país, los que violentaron al país en abril de 2002 y en el paro petrolero. Y aquí habemos estudiantes dignos, aquí habemos estudiantes que sí tenemos condición de universitario, que estamos dispuestos a defender si es necesario con nuestra vida, que esta universidad siga siendo pública y gratuita, y que esta universidad se ponga de cara a los retos y a las necesidades de la gran mayoría nacional.